Y llegando a mi depa que me pide que le ponga onda vaselina y que le digo, tú no pierdes el tiempo, ¿verdad? Bienvenidos a su programa Mario Netas, conducido por un servidor auxiliado por el buen Bob. ¡Órale Nicanor! Esta vez sí que se lució con la producción, imagínese si le pagáramos. Oh, ni me recuerdas al mar. Ya, 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 mejor vamos con los invitados de hoy, con ustedes, los protagonistas del show, dos gangas por un boleto, el secretario de comunicaciones y transportes Juan Molinar Orcasitas y el presidente del PAN, César Nava. Hola, Mario. Gracias por invitarnos. ¿No te arrepentirás? Pues con nosotros te divertirás. Y reirás. Y bailarás. Y... Ya, 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 ya entendí. Ay, lo que hay que aguantar. ¿Por qué el mal humor, Mario? En esta vida hay que sonreír. Sí, claro. Si yo hubiera agarrado una ganga como la suya, también estaría contento. Oiga, de hecho, le quería preguntar. ¿No me puede conseguir otro departamento de lujo a mitad de precio como el suyo? El mío lo pagué a precio de mercado. Sí, pero del mercado de pulgas. ¿Cómo quiere que le creamos que por un departamento de 15 millones de pesos, solo pagó 7 millones y medio? ¿Acaso supone que la gente es tonta? ¿Qué no se da cuenta que ustedes los panistas en el gobierno salieron igual de aborazados, tranzas y exhibicionistas que cualquier alcalde priista de los viejos tiempos? Es que solo pagué eso, de verdad. ¿Y a cambio de qué? ¿De conseguirle algún contrato a la constructora o de echarle la mano con un trámite atorado? Es que la otra mitad la pagó para ti, Lu. ¿Qué te ha dado esa mujer? Nada, nada. Ni se haga el chistosito, que usted también tiene su historia con las gangas. Bueno, Mario, es que yo las uso porque son muy cómodas. Y además porque me choca que se marquen las costuras por debajo del pantalón. ¡Gangas, Molinar! ¡Gangas! Con G, no con T. Como la ganga de las frecuencias que le acabo de entregar a la televisora que pagó una bicoca por ellas. Pero es que a 20 años van a invertir 100 veces más. ¿Ah, sí? ¿Y eso le da derecho a usted de andar malbaratando el patrimonio de todos los mexicanos? Oh, pues no. Además, ¿quién le dijo que van a invertir esa cantidad? Pues ellos. ¡Mmm, ta! ¿Y usted les creyó? Pues es el único que les cree. Entonces, tampoco es cierto que me van a invitar al programa de Chabelo y que me van a hacer una telenovela sobre mi vida y que me van a organizar unas citas ciegas con la señorita Laura, señorita Laura, y que me van a dejar ganar el campeonato mundial de baile. ¿Baile? Baile el que nos están dando ustedes dos a todos los mexicanos. A ver, ¿saben qué? Ya, lléguenle, que aquí sí tenemos que trabajar. Vamos ahora con el Nicanor, que nos tiene una impresionante imagen de la semana. Hola, El Mario. Hola a todos de nuevo. Pues fíjate que el domingo me lancé con unos cuates a ver el partido de la máquina celeste del Cruz Azul contra las águilas de la América y me quedé muy sorprendido. Y no solo porque los azules volvieron a ganarles a los cremas después de siete años, también porque en el campo andaba uno de los personajes favoritos de los niños. Miren aquí quién era, el portero de las águilas. Sí, se trata de Memo Ochoa, uno de los ídolos de los niños mexicanos, aunque ni jugó el mundial, ¿eh? Pero eso sí, hizo sándwich. No, El Mario, te equivocas. Se trata de un personaje de cuento. Míralo, aquí traigo la prueba. No, pues viéndolo bien, sí está igualito. O sea, El Mario, estás viendo y no ves. El Nicanor, fueras, pero de cuadro. Y en nuestra sección de cine, le toca el turno a una película nini, porque ni es road movie, ni es comedia, ni es drama, ni es nada. Y que ni sé para qué la vi, pero bueno. En inglés se llama Camille, y en español le pusieron el cursérrimo título de Un Amor para Siempre. James Franco, el de Spider-Man, es un ex convicto que se casa con Sienna Miller, la de G.I. Joe, quien es sobrina del oficial que vigila su libertad condicional, y se casan a pesar de que no están enamorados. En el viaje de luna de miel tienen un accidente en moto, y ella se muere. Bueno, no más que no se muere. Es decir, al principio todo parece estar normal, pero con el paso de los días y mientras viajan a las cataratas del Niágara, ella primero se pone pálida, se le cae el pelo, y comienza a apestar a muerto y a pudrirse. Mientras todo eso ocurre, él se va enamorando de la muertita. Ay, qué tierno, ¿no? Quizá lo único rescatable es la actuación del fallecido David Carradine, el de Kung Fu, como un vaquero dueño de caballos pintados de colores que va viajando con la pareja. Y el final, no manches, qué jalado totota. Bueno, la neta está malísima, porque una cosa son gringadas, y otra muy diferentes, gringaderas como esta. Y ya mejor dejo de hacer corajes y que sea todo por hoy. Por cierto, no se me despisten que a partir de la próxima semana, este programa cambia su día de salida a los viernes. Así que los invitamos a conectarse entonces. ¿Cómo estuve?